Amigo Hugo, aquí tengo a un gran amigo que lo vas a recordar, que seguramente lo vas a recordar. Aquí tengo a mi amigo Francis. Francis, mándale un saludo a nuestro amigo Hugo. Ya sabes que deseamos que esté bien, Leo, sus teclados y un servidor aquí. Francis. Pásela bien con Madre Nina. Eso. ¿Cuánto tiempo estuviste con Hugo, Francis? Como 30. ¿Y en qué año más o menos? A ver si te acuerdas. De los 80 para acá. 80 para acá. Una gran trayectoria con el grupo Los Celtas, mi Francis. Así es. Así es, mi güey. Bueno, pues ahí está Hugo, el saludo a tu amigo Francis. Dile el saludo, Choto. A mi comadra. A tu comadra. Ahora le puede, gracias. Sale como bonito los prometidos deuda. Se me hace fumbando y que me pegó un descontón. Estaba caminando solo por la calle Cero. Que salió un asaltante y que me roba mi dinero. Para colmo de mal esa talería me pegó. Y Alfredo y sus teclados a mi casa visitó. Porque esto fuera poco y por no pagar la renta. Se echaron de la casa y hasta se me fue la vieja y por eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!